Hola a todos, espero que estén pasando un excelente día, bien contentos, hoy es viernes y te quiero compartir la receta de esta cena ligera y saludable que me preparé hoy que es lechuga, como la puedes ver aquí está la lechuga, luego tenía estos jitomates orgánicos que me salieron bien dulces, bien ricos y también pepino picado lo que hice aquí todo esto es ceviche de quinoa que te voy a dejar un link para que veas como se prepara y también puse estas calabacitas tiernas alrededor y el aderezo va a ser, que también te voy a dejar un link, es el aderezo para pasta de espagueti que también tengo que queda bien sabroso, también lo puedes usar en ensalada con pepino, lechuga, jitomate así que esta es otra opción para tus cenas ricas, ligeras y saludables que pases muy buen día y muchas gracias por ver mis videos nos vemos pronto, bye